Capítulo 9. Prostitución. En un gobierno sin moneda, la prostitución probablemente no existiría tal como la conocemos hoy en día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prostitución es un tema complejo y controvertido, y no hay una respuesta única que pueda aplicarse a todos los contextos y culturas. En cuanto a las personas que deciden ejercer la prostitución en un sistema sin moneda, sería necesario proporcionarles acceso a recursos y apoyo para que puedan vivir dignamente y elegir su camino. Es importante garantizar que las personas que deciden trabajar en la industria del sexo lo hagan por elección propia y no por coacción o necesidad. En cualquier caso, es importante reconocer que cualquier forma de trabajo sexual debe estar regulada y protegida por la ley para garantizar la seguridad y los derechos de las personas involucradas.